No sé, supongo que será después de mucho uso, ¿sabes? También, porque si lo utilizas cargando jodes todo Claro Para eso te trae el cable este de... del auxiliar Es pequeñito Y te trae muy pequeño, tío El cable que trae Te pillas uno en el chino, tío Que por... creo que son... Dos cincuenta o algo así, mira, tienes que operar A menos, porque... Por dos cincuenta... Espérate, no te tomes la... que tengo un mini Ven, ven, ven ¿Dónde estás? Arriba Sí, arriba Ese es mejor Ha quedado gente aquí, realmente Uy Ha quedado gente Ya, cógete Un minis No, no me tomo... Si me tomes No, pues está full que encontré un escudo grande La escopeta, tío La escopeta nueva me encanta, tío A mí me gusta al principio, pero es que... Ahora ya no Ya al principio te os juro que estaba dando todo, tío Pero es que, ahora, eh... Lo que doy... vale como cinco de vida Me cago en la puta, tendrías que haber echado el mini y este sorbete que me acabo de encontrar. ¿Pero quieres echar? No. Llévatelo. Lo estará en la espalda, fijo. Hay gente abajo donde la está mierda. No tengo materiales, tío. Me cago de vida en la gente. Vale, me tomo el sorbete que me atopa. Perfecto. Vienen para aquí. ¿No has visto en serio este escudo grande, tío? Puedes llevarlo. He escuchado como pasos abajo del todo. No sé si era abajo del todo, pero he escuchado pasos. Yo estoy escuchando a alguien recargar y tengo miedo. Están en la de esta de mierda y tienen sniper. Al menos uno de los dos tiene sniper. Uno está en el tejado y otro dentro de la casa. ¿Tienes dinamita o alguna mierda estas? Son los más pesados que han hecho en su lado de la casa, tío. Lo he rotado uno, ¿eh? Ya lo sé. Si tuviera materiales para subir, me preocuparía muchísimo. No tengo. No tengo yo materiales para soccionarme vivo. Para tener extensos materiales para subir. No tiene para subir. Está subiendo por dentro de mi función. Está una planta más abajo donde estoy yo. ¿Tú entras por esa puerta o tú entras por esa puerta? Yo no voy a hacer nada. ¿Tú entras por esa puerta o tú entras por esa puerta? Yo no voy a hacer nada. Y no voy a hacer nada. ¡Estas muerto! Bueno, he metido un pistoletazo, lo he mandado a Narnia. Y lo he mato con su fusil. ¿Tienes un mini o algo? Para usarme el sorbete este. He hecho el sorbete y llevo este mini. Las duales están, vamos, potentes, tío. Es que, eh, duales 80 de vida en el pecho, por dos validas. Vamos a ver, hasta aquí vemos si... Si había mierda de esta... Eh, ¿hay más gente? Eso no estaba así antes. Creo que hay dos tíos más, al menos. Vamos a ver. A dar los buenos días. Creo que no, no hay nadie, no. ¿Deberías que no, eh? No. Míralo, sí. Están pa' allí. Enfrente. 44. Pues podemos rushar, eh. Es solo uno, creo. Broceamos. Sí, dale. Es que de aquí a lo que le doy una bala desde aquí, ¿sabes? Me muero yo tres veces. Le doy un tiro en la cabeza de 44 con la esta abierta aquí. Tú izquierda y yo derecha. No, no sea rata. No, no sea rata. 24, 23. Le he quitado 50 de escudo. Más o menos. Vamos. 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 Vamos pa' punto, tío. Se ha ido pa' fuera del punto. Se ha ido pa' fuera del punto. No ha ido. Mira, está había gente aquí. Es él. Se ha ido rompando hasta ahora y ya. Claro. Lo estoy construyendo pa' que no pueda dispararle. Me he quitado todo el escudo que tenía. Bueno, qué clase de conexión tenía este hombre. Por favor. Si entre que le he dado y no le daba, no le di. O sea, tenía la mierda esta en su cabeza y no le estaba dando. No hay cofrecito aquí en el puente. Es que no quiero perder vida por tormenta, tío. Vamos por el puente. Opa. A ver si he encontrado una fogata o algo. Tengo un botiquín aquí. Tengo gente. Tengo gente aquí. Aquí no, pero hay gente en bolas. No, en... Dale. Dale. Ese no... No se va muy mal. Cuidado la responsabilidad. ¿Dónde está ahora? Impresionante. No se va muy mal. No se va muy mal. ¿Muerto? Uy, nada. Hemos hecho ahí bastante limpio. Si. Pues que se pusieran a disparar de aquí solo. Tengo unos minis si quieres. Tengo, tengo. Sube. ¿Sabes volar ya? No. Pues dejamos a mí. No, pero sube, sube. Vámonos. Los rumbados. ¿Qué acabas de hacer? Eso es ilegal, tío. No me ha acordado de que eso era para moverte, tío. Sí, ahí va. Sí, para allá adelante. ¿Está ahí? Sí. Písale, písale. Ahí está, aquí ya estamos más o menos dentro del punto. Aquí ya podemos ir caminando. ¡Mírame, mira! Dos ahí, dos ahí. Bajamos, bajamos, bajamos. Sube por aquí, sube por aquí. Escudo, a una. Uno completamente sin escudo. Otro 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 sin escudo. Un por de maldita. No, yo aquí como rosalía, tío. Con altura. Vale. Hay como cuatro montas, que se ve. Se han ido. Se han ido. Creo, se han llevado con, tío. ¿Dónde está la grieta, tío? No se ve, estoy bajando O sea, no tomo materiales, tío Yo tampoco Necesitamos estar aquí, tío Vamos a ver si aquí han dejado algún cadáver o alguna mierda así, espérate Toma, 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 venga Ah, vale Voy mirando a ver si han dejado algo Pero yo creo que no Algo de materiales, tío Tengo dos paredes, tío Tengo franco, tío Tengo franco, ¿lo quieres? No, 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 es que quiero jugar con la pistola esta de mierda Pero que de un pistoletazo en el pecho Peta a todo el mundo, tío Si nos metemos a punto, si nos ponemos fogatas Son 90 en el pecho con esta mierda Y 84 con las actuales, tío Y si te doy las dos en la cabeza, vamos Ya no te cuento ¿Estás jugando con algo muy raro? ¿A que sí? Pues los pro players, tío Te fue y ya no usas tropetas, tío Esta temporada no es Porque esas son las duales O las pistolas bien hechas Y nada, yo me he copiado más o menos De los dos estilos, tío Te fue de tener una puntería increíble Este es el problema No hace falta tener puntería Para esta mierda de pistola Y para las duales tampoco, creo Pero con lo que he dado hoy Ya me corro, bolo Voy construyendo cobertura, tío Las dos bolas, tío ¿Sabes dónde están? Están allí en la... En el agujero este de mierda, tío Se los van a dar por culo, eh Cuidatelo que se les engancha, eh Vamos Enganzamos hasta la base de esta aérea Coronamos, tío Ah, está fuera, pero bueno Tenemos altura, más o menos Tenemos altura aquí, tenemos una... Mira, si pillamos... Ostras, no, nos lo han quitado ya El volcán que hacemos Me están disparando aquí Me ha dado un tiro Desde el culo del mundo Con un fusil de estos de mierda Por favor Me ha salido el bienvenido aquí Vámonos, hoy Bola, bola, bola No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Perfecto Los han rusheado, tío Han perdido aquí la... Pienso aquí unos cuantos snipazos fáciles, eh Están haciendo build battle Sin escudo uno allí Están aquí haciendo build battle, tío Y no... Tenemos punto aquí a la derecha Creo que si metes un snipazo a esta plataforma de aquí Te ha abierto una puerta aquí, eh Perfecto, perfecto Ese está muerto ¡Ah! No se ha hecho ni daño, tío No hay nadie Nos vamos moviendo al punto Quedan 30 segundos, tío No tengo mucho material hecho Ahí está, vámonos Si es que, ¿para qué quieres jugar? ¿A arena, tío? Cuando esto es exactamente lo mismo Mira cómo está todo el mundo Tengo material de aquí Bueno Es la piedra de... De los 84 de madera No, no, no Joder, macho Estamos complicándolo con esta escritura, eh También le digo Sí, creo que lo ha pillado yo Ahí está, si lo quieres pillar Está, está apuntando, está apuntando, está apuntando Cuidado Tiene la lanzadera ahí, perfecto Cuidado, cuidado Siga apuntando, eh Tiene un franco, tío Tiene una gana de meterlo con mi paza Tiene una infantería Tiene una infantería Eh, bolocho por aquí Dos bolochos por aquí atrás, tío Esto es esto, señor bolocho Uno al suelo Tengo Tengo a dos aquí Eh, en plan Está reviviendo al compañero No puedo llevarlo, tío No me he quedado Me he quedado, me he quedado Me he quedado, me he quedado Creo que le ha dado tiempo a curarle, ¿no? No, no, no Me estoy intentando subir un poco Tengo que dejar que le cure, tío No te quiero dejar que le cure, tío ¿Eres tú el que está aquí atrás con la penamenta, no? No Me quiere meter en el snipazo, tío Le está dando una rabia Que tiene que dejar su compañero por mí Me voy a dar, tío, para alquillar, tío Me muero Me muero Vale, están muertos todos Quedas tú contra dos Vamos a ver tú puedes, tío Yo es que me he muerto de tormenta Yo muerto He muerto de tormenta En la azadera, en la azadera, tío Tienes la azadera, gírate ¡Vámonos! Pues no mueres, no Seis vaquitas, eh Eh, ¿te acuerdas de tu reto de no matar a los dos últimos? Ahí lo tienes ¿Cuántas cosas hiciste? Dale, yo no puedo Un momentito Estoy haciendo una cosa aquí Rifle de asalto táctico Nueva arma, eh ¿Qué arma? Rifle de asalto táctico Ah, ya Un videoclip casi No, no sé qué Vale 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 Ya estoy Dame un momentito Ya estoy Un regalo Un regalo No comes el pase y me cabreo, eh No No puedo comentarte el pase, tío Me falta Vale Esto me gusta Esto me lo pongo para vacilar No, no leíste el mensaje, tío ¿Cuál es el demonio en la tienda, tío? Ay De verdad, eh No, no leíste No lo leíste Si es que no sé que no lo leíste tv Yo la veúl Letly Haber Haber L offen Haber